¿Cómo cojones empiezo? Bueno, lo que iba a ser un día fantástico y brutal y espectacular porque era justo el día antes de ir a uno de los viajes más espectaculares de mi vida una de las mejores carreras, con buenos amigos se ha convertido en una puta pesadilla porque... porque hemos dejado atirado a 10 personas y porque no hemos podido hacer nada para arreglarlo en fin, así ha sido el día ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? 7 de la mañana Vamos a repetir la intro que estoy muy dormido ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? 7 de la mañana, a ver qué día hace y parece que ha llovido Bueno, pues si ha llovido habrá que ir a entrenar ¡Vaya refrán de mierda! ¡Ay, qué puta! Más que entrenar me gustaría quedarme aquí 10 minutos más entregando como mucho la manivela pero bueno, venga va ropa de abrigo y a darle que olla de frío Aquí el San Juan, bastante abrigadito, de arriba abajo aquí en la bici y nos vamos a entrenar un poquito y luego hacer el vídeo que teníamos pendiente de ayer las cámaras que utilizo para hacer el vídeo ¡Vamos arriba, coño! Subiendo a plato con dos cojones Por Dios, se acabaron las series a seguir subiendo pero ahora con más calma y menos cadernos Mira, mira, mira que otra subidita que tenemos por aquí otra vez apurando al máximo sin quitar el plato y venga pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y a hacer series ¿Sabes qué de esto se trata, tú? Ojo que está grabando eso ya ¿Ah, sí? Este es Uri es un buen amigo es amigo de hace tiempo y os voy a hablar de un par de cosas de él 1. Batería de Love of Lesbian putos amos que están ya para sacar disco y además ahora tienen un doku que dejo el link aquí abajo que lo están sacando de cómo han grabado el disco y 2. Fangazing.com Una cosa en la que desde Gordon Sill participamos al principio ayudándoles en el tema diseño, etc. y ahora, bueno la cosa ya ha ido sola y en fin funciona muy muy bien que es la relación entre el fan los grupos, etc. y hemos quedado aquí justo al lado de las nuevas oficinas de Gordon Sill en Plaza Universitar para hacer una reunión en el Buenas Miras bueno, una reunión y un buen deseo Mira, mañana nos vamos ya para Argentina y se ha acabado la reunión y pasamos primero por Córdoba a Shogastikas Dulciana de exclusiva Ah, muy bien En exclusiva, eh primero vamos a Córdoba a una carrera que se llama Transcumbres del 16 al 21 y luego nos vamos a Buenos Aires Tú que como Uri y como Loco Flesbian habéis estado en Buenos Aires ¿Qué recomiendas? Buenos Aires Mira, la última vez que estuvimos estuvimos en el barrio de Palermo Sí Barrio precioso de hecho tenemos un vídeo subido en Pancazing aprovecho donde se ve todo Palermo un domingo el primer domingo de primavera y es precioso ahora la vez Venga Tomo nota señores de Buenos Aires en general habrá running habrá longboarding y habrá lo que haga falta Lo que haya Y aún haré algún concierto de Loco Flesbian y os voy a piratear alguna canción Uri Genial Venga Suerte Suerte Están a punto de sacar disco esta gente Aparte de que han parado otros proyectos yo también pero a mí ya me da igual lo que yo haya hecho pero entre ellos Jaume ha parado otros proyectos Luis ha parado otros proyectos Diego también Horacio también el tío de la carrera que es Jordi que es un tío que monta carreras aparte de esta otras carreras Da igual esto tendría que haberlo parado hace mucho tiempo y la culpa es mía por haber dejado que me petaran los morros y por no haberlo parado antes Vale pues muchas gracias Que Que Incluso cuando teníamos que salir no teníais el material y el día antes nos decís que no tenéis el material o sea es que ahora resulta que es que día salís no ni queréis salir ni hostia si hemos acabado cogiendo esto y aplazando el viaje intentando salvarlo a última hora pues porque el día antes de salir me comunicáis que no hay el material y que el material no llega entonces aunque hubiera dicho 500 meses antes cuando se salía si no había el material ¿qué pasa? Luis oye ¿me oyes? sí, sí no hay Argentina señores todo lo que podía salir mal ha acabado saliendo mal ahora mismo hay un equipo de 10 personas que en menos de 24 horas de hecho en 22 horas entre ellos Jauma de Androforol entre ellos Luis entre ellos Horacio entre ellos Diego entre ellos toda la gente a la que dejamos colgada de Transcumbres sobre todo Jordi que es quien confió no en nosotros sino directamente en mí para que fuéramos a la carrera le ayudáramos en temas de comunicación entre ellos una persona de la propia marca que tal que nos iba a llevar ahí pues nos han follado bien follados por temas de producto primero y logísticos después los temas de producto es que no llegaron a tiempo y era un producto que realmente necesitábamos para ir para ahí tenían que llegar para que saliéramos el martes el martes ya no salimos y se aplazó y ahora por unos temas de presupuesto en los vuelos que no se habían cogido hasta ahora pues la propia marca no los había cogido hasta ahora bien no la marca sino la agencia de esta marca no se los había cogido hasta ahora y resulta que el precio de los billetes se multiplica por tres porque solo había business con lo cual han decidido que no querían pagar ese sobrecoste con lo cual nos han follado y bien follados el problema es no que nos hayan follado sino que es por mi culpa yo hace bastantes meses ya tuve la intuición que esto había que pararlo y no lo paré por la ilusión de que hay si saldrá y no se que y se van dando pasos y hace una semana cuando parecía que se iba a caer tampoco lo paré porque vale si si ya sale ya sale son problemas de última hora y el martes cuando tenía la opción otra vez de pararlo tampoco lo paré con lo cual hay gente que ha comprometido sus agendas ha comprometido su trabajo ha comprometido todo porque yo les di un ok y cuando todo se iba complicando y les decía no te preocupes no te preocupes se ha jodido mucho pero parece que ya se reencauza por suerte a todo el mundo le había contado tal cual como era la situación pero aún así el responsable de que esta gente se quede colgada soy yo entonces mientras se sube el vídeo yo ya estaré llamando a todo el mundo para uno para dar la cara esta cara de gilipollas que ya tengo normalmente pero que hoy se me ha quedado todavía más y es mi culpa y no sé muy bien ni cómo compensar a esta gente cómo pedirles perdón cómo conseguir que vuelvan a confiar en mí si es que algún día lo vuelven a hacer porque realmente les he jodido y bien jodidos y bueno en fin había esto era uno de los proyectos que más ilusión me hacía y una de cosa que me hacía tanta ilusión se ha convertido en una pesadilla no sólo para mí sino sobre todo para toda esta gente ahora que habían comprometido sus agendas hemos cancelado la relación con esta marca bueno de hecho la he cancelado yo porque no podemos confiar en su palabra ni para ahora para este viaje en concreto que ya no sale ni para los siguientes entonces intentaremos salvar el viaje de Cuba al que vamos a hacer la Titan Tropic en diciembre intentaremos salvarlo como sea pero ya se ha caído el de México ya se ha caído el de Argentina sé que había mucha gente que nos esperaba ahí con muchas ganas a vosotros también os pido perdón pero sobre todo le he pedido perdón a toda esta gente que hemos dejado colgada intentaremos con otra marca que nos pueda ayudar a coger el coste para irnos a a Cuba y hacer eso que teníamos ganas de hacer ahí y Jordi de Jordi Usentumor cuando esté subido el vídeo ya habré hablado contigo y intentaré no sé cómo compensarte la confianza que habías depositado en mí es muy fácil hacer vídeos cuando todo va bien cuando has dejado a 10 tíos colgados ni lo es ni es agradable ni ni no lo sé en fin mañana más mejor espero por favor poder compensaros a a todos a los que os he dejado colgado y no